Aquí nos encontramos con el historiador ocotlense, un poco tartamudo, pero se le entiende. Ok, hace millones de años, millones mijo, hubo estos animales en la tierra, los mamuts. Había varios tipos de animales en la tierra. Entonces, la ciencia dice que el hombre desciende del mono. Como del mono y del burro. Por ejemplo, serrano depende del burro, es un pinche cabezón, el hijo de la chingada. Nosotros, es una evolución del chango medallas. Entonces, así comenzó el mundo, señores. Todo esto se enfrió. Están viendo esas rocotototas. El mundo estaba caliente. Duró millones de años en enfriarse, señores. Ya que se enfrió con la evolución de la tierra. Ya del chango se fue poniendo cada año más bonito y más bonito y más bonito. Hasta que salió el ser humano. Entonces, el chango y el hombre comenzaron a buscar experimentos y descubrieron la lumbre. Así fue como comenzó el mundo, señores. Hasta aquí, el historiador ocotlense. Bye.